Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, en esta edición vamos a preparar un riquísimo y peruanísimo ají de gallina, este es un plato muy popular peruano, muy típico peruano, se come a lo largo y ancho de todo el Perú, originalmente su nombre es ají de gallina, se debe hacer con gallina, pero se ha vuelto muy popular también hacerlo con pollo, este es un plato favorito mío, para mi cumpleaños, cada año mi mamá siempre me preguntaba, ¿qué quieres que te prepare? y yo le decía ají de gallina, es delicioso, vamos a ver entonces que vamos a necesitar para preparar este delicioso peruanísimo ají de gallina con pollo, las cantidades que a continuación les voy a dar nos va a servir para preparar ají de gallina, para servir aproximadamente de 4 a 5 personas, vamos a necesitar, bueno no es pollo, perdón no es gallina esta vez, vamos a hacerlo con pollo, tengo acá unas 7, 8 perdón 8 entre piernas de pollo que están sin piel y sin huesos, a mí me gusta comprar así el pollo, si ustedes quieren pueden también agarrar un pollo entero, medio pollo y hervirlo, porque hay que hervirlo, para hervirlo y hacer el caldo vamos a necesitar unas 2 ramitas de apio, una media cebolla mediana, quion o jengibre y un cubito de caldo de pollo, luego para ya hacer nuestro ají de gallina vamos a necesitar unas 6 piezas como de este tamaño de pan, prácticamente este es un baguette largo que lo he cortado, me ha salido 6 piezas, 1 o 2 tazas de leche dependiendo para poder remojar este pan, después vamos a necesitar media cebolla finamente picada, una y media cucharada de ajos molidos, unas 3 cucharadas de ají amarillo molido, esta pasta la hago yo y les voy a dar una reseña en unos momentos sobre este ají, sal, pimienta, comino, esto que les voy a dar en la reseña en un momento, unos dos cubitos de caldo de pollo o caldo de gallina, huevos, aceitunas para la decoración y también papas que ya yo las he sancochado previamente y también vamos a requerir de más o menos una media taza, esto es al gusto, yo más o menos estoy calculando por el momento media taza de queso parmesano, yendo a esta parte, para los que vivimos fuera, esta reseña se las dije en otras recetas, no conseguimos ají amarillo fresco, en Perú usamos el ají amarillo fresco, los abrimos, le quitamos las venas, las pepas, los lavamos y ya no pica, eso nos sirve para color y sabor, acá fuera del Perú no conseguimos el ají amarillo fresco, lo conseguimos o congelado o en esta presentación, entonces el proceso, el proceso de congelarlo o de envasarlo así como está esto, hace que el ají se vuelva mucho más picante, entonces no podemos usar mucho de esto, porque a pesar de que lo he lavado, le he quitado las venas, le he quitado las pepas, lo he molido, todavía le queda picante, entonces tenemos que usar unas tres cucharaditas nada más, para efectos de sabor, y para efectos de color me voy a ayudar, esto es opcional, en mi toque personal con este colorante natural, es un colorante vegetal, se llama amarillo, les digo para efectos de ayudarnos con el color, una vez que tenemos el agua hirviendo, vamos a echar los ingredientes para hacer el caldo, como les dije, apio, unas ramitas de apio, una media cebolla y unas tajaditas de guion o jengibre, esto le va a dar un rico gusto al caldo, también vamos a echarle solamente un cubito de caldo de pollo, no hay que condimentar mucho este caldo, porque, porque después cuando hagamos el ají de gallina, allí es donde vamos a condimentar, y si le vamos a echar sal, condimentos, y esto también está condimentado, se nos puede pasar de sal, entonces así como les estoy diciendo, van a hacer el caldo, y vamos a echar también nuestras, una, dos, son ocho, ocho, entre piernas de pollo sin hueso y sin piel, y ahí vamos a dejar que esto hierva por espacio de 30 a 40 minutos para que se nos haga el caldo, amigos, este caldo ha hervido por espacio de 30 minutos a este punto, entonces lo que vamos a hacer, vamos a retirar nuestras piernas de pollo, y también vamos a retirar las verduritas que le pusimos, como es la cebolla, el apio, el guion, y vamos a reservarlo, ok, porque lo vamos a utilizar para después, bien, hemos separado, hemos quitado las verduritas, esto lo podemos comer después, guardar, botar, en fin, lo que ustedes gusten, y también el pollo, que lo vamos a reservar junto con el caldo, lo que vamos a hacer a continuación, es vamos a remojar este pan baguette, que lo he cortado en varias piezas, lo vamos a remojar con, por el momento, una taza de leche, vamos a ver si es necesario un poco más, me parece que sí, vamos a echarle una media taza más, a ver, un poquito más de media taza, ok, una taza y media, más o menos, estamos utilizando, y vamos con las manos bien limpias siempre, a esperar que este pan se remoje, una vez que el pan ha remojado, le puse una media tacita más de leche, o sea, son dos tazas de leche que ha remojado el pan, lo vamos a pasar a la licuadora, mi licuadora está, no la he enjuagado para no desperdiciar, este ají amarillo, es tan, tan caro, acá afuera del Perú, que voy a aprovecharlo, así que vamos a licuar el pan con las dos tazas de leche que ha remojado, ha absorbido todo, si es necesario echarle un poquito más de leche, ahora que licuamos, le vamos a echar un poquito de leche, ok, yo creo que sí, vamos a tener que echarle un poquito más de leche, ahí está, vamos a echarle un poquito de leche, para que pueda licuar bien, quizás una media tacita más, y procedemos a licuar, ok, amigos, hemos licuado más o menos por un par de minutos, hasta que el pan se haya hecho como una especie de jugo, tiene que quedar así, y vamos a reservar esto para dentro de un momento, siguiente paso, en una olla nueva, en una olla limpia, vamos a echar un chorrito de aceite de oliva, chorro generoso, ahí nada más, esperamos que caliente un poquito, el aceite de oliva, acuérdense, calienta muy, muy rápido, y vamos a comenzar a hacer nuestro aderezo para el ají de gallina, es muy importante cuando hacemos aderezo, que la cebolla, ajos, ají, todo lo que echemos, se cocine bien, 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 primero, antes de seguir echando los demás ingredientes, entonces, vamos a echar cebolla, que se resfríe, juntamente con los ajos, no me gusta dejar nunca nada, y también el ají amarillo, ok, le damos una movidita, y esperamos que esto se cocine, a este punto vamos a comenzar a echarle sal, al gusto, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de comino, no mucho, comino me gusta mucho, pero si se echa en exceso, como que le da no buen sabor a las comidas, así, en pocas cantidades, es perfecto, y realza el sabor, entonces, vamos a esperar que esto se cocine bien, a este punto, vamos a echar también los dos cubitos de caldo de gallina, y el opcional que les mencioné, recuerdan, vamos a echar, esta es una cucharita bien pequeñita, vamos a echar solamente media de esta, media de eso, no quiere salir, ahí está, un poquito más, como les digo, esto es solamente para efectos de color, porque no le podemos echar demasiado ají amarillo, porque si no nos saldría muy muy picante, entonces vamos a esperar que esto cocine, por un espacio de unos 4 a 5 minutos, este aderezo ha cocinado por espacio de unos 5 a 6 minutos, les repito, muy importante, antes de ir echando los demás ingredientes, los aderezos tienen que cocinarse bien, entonces a este punto vamos a echar el pan, que habíamos licuado, con la leche, lo vamos a echar acá, acá de sacar todo lo que se pueda, y vamos a remover, esto de acá va a comenzar a secar, porque el pan va a ensanchar, va a comenzar a secar, entonces poco a poco nosotros vamos a ir poniéndole el caldo que hicimos al principio con las entrepiernas de pollo, entonces cuando comienza a secar, como les dije, es cuando poco a poco vamos a ir agregando el caldo de pollo, hace despacio a ver si entran las dos ollas en la cámara, vamos a ir agregando el caldo de pollo que hicimos al principio, aquí vamos a echarle un par de cucharones primero, y muy importante como les dije, esto tiene que seguir hirviendo, a fuego mediano, entonces esto va a continuar secando y a la vez hirviendo, y vamos a seguir agregando caldo de pollo, hasta que nos quede una consistencia, no muy aguado, no muy aguachento, pero tampoco muy duro, ok, eso ya es un poquito a gusto de cada uno, a mí me gusta que quede suave, no aguado definitivamente, aparentemente ahorita está aguado, pero va a volver, el pan siempre va a comenzar a ensanchar, entonces en el tras tiempo que el ají de gallina hierve, con el pollo vamos a despedazarlo así a mano, ok, todo como este pan que hemos ido echando el caldo está secando poco a poco, a este punto vamos a echarle nuestro pollito, para que, como les dije, vaya tomando el sabor, el sabor, ok, a este punto algo que se me olvidó de darles, un ingrediente que se me olvidó de darles al momento de los ingredientes, es, eh, nuez moscada, ok, disculpen que se me pasó, vamos a echarle un poquito de nuez moscada, ahí nomás, suficiente, y algunas personas también le echan, eh, nueces picadas, a mí no me gusta sentir las nueces al momento de comer, por eso no le voy a echar nueces, pero si ustedes gustan también, agarran unas nueces o unas pecanas, y las pican bien finamente, y las echan, y al final todavía, es que vamos a echar, ya para bajarlo, es que vamos a echar el queso parmesano, bien, ha pesado un poco, esto ha hervido por espacio de unos 15 a 20 minutos, y el pollito se ha, eh, ha absorbido también los sabores, le he ido agregando caldo de poquito en poquito, hasta que me quede la consistencia que a mí me gusta, si a ustedes le gusta más aguado, lo cual yo no recomiendo, eh, le pueden seguir echando más caldo, para mí, esta es la consistencia que a mí me gusta, y que va a dar una linda presentación a la hora de servir el plato, entonces, a este punto, voy a apagar la candela, y le voy a echar el queso parmesano, acá tengo más o menos unas 3 a 4 cucharadas de queso parmesano, como les dije, esto es un poco al gusto, vamos a esperar ahí, a ver por qué, vamos a ver, moverlo, que se amalgame todo el queso parmesano, y vamos a probar, a ver que tal está, vamos a verificar las sales, la primera vez que voy a probar, una cucharita limpia, wow, esto está delicioso, bueno amigos, entonces, ya que reposó un poquito, vamos a preparar, servir nuestro plato, acá tenemos hecho arroz blanco, arroz blanco común y corriente, vamos a acomodar unas tajaditas de papa por acá, las 3 tajaditas, y vamos a echar nuestro ají de gallina, a ver, creo que se me caiga, un momento voy a retirar el plato para, ahí está, que rico se ve, un poquito por acá también, y podemos adornar, con un poquito de perejil picado, solo un poquito, es como una cosa de adorno, en el arroz también, quizás un poquito, que nos de un colorcito verde, y adornamos con un huevito duro, y unas aceitunitas, y ahí tenemos nuestro ají de gallina. Ok amigos, entonces, ya que tenemos servido nuestro plato, que lindo ha quedado, no sé si lo pueden apreciar de allí, ha quedado delicioso, vamos a ver qué tal salió, con pollito, wow, delicioso, ya sabían que iba a decir eso, está súper, súper delicioso, y es el mismo sabor de la ají de gallina que mi mamá me preparaba, wow. Amigos, si les gustó esta receta, por favor, denle una manito arriba, acá abajo del video, por favor, compartanla en sus redes sociales, entre sus amigos, para seguirles dando más recetas tan ricas y deliciosas, fáciles también, como este peruanísimo ají de gallina. Nos vemos, chao. Chau.